Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel Daya. El día de hoy voy a mostrarles unas cositas que me pedí por la plataforma de Timo. Ayer habíamos grabado el video, pero me quedó muy oscuro. No puedo cuadrar esta cámara muy bien. Entonces, empecemos con las cosas que pedí. Entre lo que pedí, pedí este estuche que es para guardar los cepillos y la crema. Obviamente viene sin cepillos, esto ya yo se lo coloqué, pero míralo como es, es muy bonito, viene con esta cerda dorada. Y lo puedes cargar en tu carro, en tu auto, para utilizarlo. Este me gustó mucho, es muy elegante. Como yo pido cosas con mis hermanas, una de mis hermanas pidió este, que es como para hacer papá puré, un prensapapas. Es pequeño, pero pues me imagino que para el uso debe ser bueno el tamaño, no hay necesidad de que sea tan grande, porque es para un uso de casa. Esto lo pedí de cocina. Esto, yo ya he hecho videos, esto es para los ajos. Este es muy práctico para los ajos. El mío tiene los huequitos más pequeños que este, pues también me parece bueno. El mango es de plástico, esto es aluminio, está bueno, como un hierro fuerte. Me gustó también. Pedí, bueno, pidió mi hermana esta tabla. Es una tabla para picar, una tabla pues relativamente pequeña. Es blanca, es en pasta y es como un poco flexible. También es tanto de las cosas que pidió mi hermana. A mí lo que más emocionada me tenía era esta sartén, que es para hacer crepes, huevos, bueno, para muchas cosas esta sartén. Mira, omelette, yo estaba súper emocionada de que me llegara, es doble cara. Por acá viene verde, pues es como un material que no se pegan las cosas y es para utilizarla doble. Esta era una de las cosas que más emocionada me tenía que me llegara. También mi hermana pidió estos huequitos de media. Son huequitos de media como de dama. Vienen dos, tres, ya los separé, cuatro y cinco pares de medias. Vienen cinco pares de medias, los diseños son bien bonitos. Me encantaron, mira este, me encantó. Este que viene como con pepitas, son como muy lindos. Este también me gustó mucho. Este es como parecido al de acá, pero tiene las rayas más pequeñitas. Este que tiene la punta con gatico, muy linda y mira que sí son grandes, sirve para pequeños o para personas de pie grandecito. Y el blanquito que viene con este gatico al revés, me encantó. Esas me encantaron también. Esas las pidió mi hermana. Yo me pedí estos gorros que son para dormir, gorros en satín. Venía paquete por dos, viene en negro y viene, esto es como un fucsia o un vino tinto, no sé, parece como un fucsia, ¿cierto? Y venía el paquete por dos. Me parece muy resistente, está muy bueno. Este me gustó también de los pedidos que hice. Este sí es mío. También mi hermana pidió mediecitas blancas, negras y gris. Este paquete viene por tres. Tres unidades de medias blancas, gris y negra. También, y también son bien resistentes las mediecitas. Este es de mi hermanita. Yo me pedí el estuche para el iPhone de Navidad. Yo hice que iba a decorar este año blanco, pero pues ya había pedido este en color rojo, me gustó mucho. Este es para el iPhone. Este también yo ya lo había pedido en otro pedido que hice de Timbo. Y me ha salido muy bueno este también. Y pues entonces pedí este. Míralo tan precioso, me encantó. Obvio, lo voy a usar en Navidad, ¿no? No lo voy a usar ahorita. Lo voy a dejar para estrenármelo en Navidad. Es siempre resistente, mejor. Me gusta que sea difícil de sacarlo, porque así nos va a durar mucho más. Nos va a durar muchísimo, muchísimo más. De las cosas que pedí también, estas uñas también son para colocármelas ahorita en Navidad. Son muy bonitas. Y vienen con su... Bueno, vienen con una limita chiquitica, que me gustó mucho también. Vienen con esta limita chiquitica de dos tonos. Y vienen con sus adhesivos para pegar las uñas. Pienso yo que estos son los adhesivos. La verdad, no los he utilizado todavía. Cuando me las coloque, si me acuerdo, les grabo para ver cómo se colocan. Ojalá me recuerden. Listo. También me pedí, de las cosas que estaba muy emocionada por tener, era esta tijera. Y me la pedí rosadita. Es una tijera para la cocina. Y la pedí rosadita. Mira. Viene con su estuche como protector. Me pareció divina esta tijera. Esto era lo que me tenía también, con muchas ganas de pedirme. Algo que me llamó mucho la atención, fue este maletín. En la plataforma, yo lo vi, ya que es de 75 centímetros, pero yo no sé yo en qué estaba pensando. Cuando pensé que de 75 centímetros era pequeño. Míralo el tamañito del maletín. Esa es como una... Ay, ¿cómo le digo a esto? Es una tela como... No sé como... ¿Qué es esto? No sé la verdad. Bueno, pero es una tela como gruesa. Cercalo para que se vea. Pronto alguien sabe cómo se llama. La tela, si recuerdo, se las coloco por ahí en algún ladito. Es súper grande, grande, grande. Míralo. Súper grande este... Sirve como para el viaje. Como no salir de viaje. Bueno, ¿qué habíamos quedado? Porque me descargó la cámara en este bolsito. Que también por aquí les dejo los costos de cuánto me costó y que sirve para los viajes o para guardar cosas aquí en la casa. No sé. La verdad yo pensé que el bolsito era como de este tamaño. Que era como así. Yo pensaba que era como de este tamañito, pero bueno. Bueno, estas fueron las cositas que pedí por ahora. Me faltan pedidos por llegar. Les estaré grabando. Entonces, pues para los que vieron este video hasta el final, pues muchas gracias por ver el video hasta el final. No olviden suscribirse a este, su canal. Recuerden que yo todas las cosas las hago esperando que les sirvan aquí a una persona en el mundo. De pronto alguien está buscando una sartén de estas y aquí ya sabe dónde pedirla. O quiere sus uñas, aquí ya sabe dónde pedirla. Y también recuerden que si de todas formas van a hacer algo, hágalo en grande.